Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, soy el doctor Eduardo Antonio Clara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, el día de hoy vamos a tocar un tema por demás interesante en el cual me gustaría que participaran con sus preguntas. Así es que primero voy a presentarles algo que preparé a manera de presentación y que puede servirnos para darnos cuenta y despertar el interés de ustedes. La cita es porque quiero que hablemos del control y autocontrol del alma. Y tracé algunas preguntas. Ustedes o alguien de ustedes o sus hijos o ustedes mismos tienen algún método de control? ¿Saben qué es la flujometría para el control del asma? ¿Están cansados de estarse nebulizando o ir a los servicios de urgencias para la atención de su asma? ¿Cuáles son las metas o expectativas a futuro acerca de ese control o los tratamientos que tengan? ¿Qué es lo que ustedes esperan para un futuro? Y bueno, perdón, la intención de esta plática pues es ver que el asma es un problema de salud, hablar un poco de qué es el control y la vigilancia del asma, hablar de las herramientas de control, tanto el flujo expiratorio máximo como el cuestionario del control del asma, oír sus opiniones y si es posible plantear algunas propuestas. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial en el año 2019, el asma afectó a más de 260 millones de personas y causó más de 461 mil muertes. ¿Cuáles son los retos que propone la ONCE? Hacer un diagnóstico lo más temprano posible, que sea certero sobre todo de su condición respiratoria, que los pacientes tengan acceso a la información y recursos con tratamientos adecuados para que así controlen su asma y sensibilizar a los pacientes muy importante de lo que es el control para evitar a una persona con asma grave. En México, como país con más de 128 millones de habitantes, se calcula que hay de 12 a 13 millones de asmáticos en la República Mexicana. Yo en lo personal creo que hay más. En el caso de los escolares, o sea, los niños que van a la escuela, dos de cada tres que son asmáticos lo ignoran, lo desconocen. No solamente ellos, sino lo desconocen los médicos. Se han hecho estudios aquí en México para tratar de saber qué tan frecuente es el asma en los niños que van a la escuela. Y hay cifras variables dependiendo del año y del autor y de la ciudad. Pero, por ejemplo, Baeza Bacab en Villahermoso encontró un porcentaje y el mismo Baeza Bacab con otras reglas del juego para diagnóstico encontró otro porcentaje. Yo hice un estudio ya hace bastante tiempo, hace 21 años, con las reglas que dicta la OMS para hacer diagnóstico de asma, y encontramos el 13.09 de prevalencia. Eso quiere decir que uno de cada siete niños escolares en Veracruz es asmático. Y de esos asmáticos, dos, pues que no tienen diagnóstico, tienen diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados, y se vuelve una frustración porque van constantemente al médico y les dan el mismo tratamiento y vuelven a estar mal. Y el paciente ya diagnosticado como asmático, pues nada más, tienen manejos, las más de las veces les enseñan que hay que nebulizarse como tratamiento, eso se llama rescate, y entonces consideran que el manejo del asmático es solamente nebulizarse, muy lejos de la realidad. Existen unas guías internacionales, desde hace casi 30 años, en el 2023 se van a cumplir 30 años, de que se pusieron de acuerdo varios expertos, bueno, por así decir, expertos a nivel mundial, para poner las reglas del juego, es decir, para decir cómo se debe de hacer diagnóstico, cómo se debe de dar tratamiento y vigilancia. El más conocido de estos programas se llama GINA, por sus siglas en inglés, o Global Initiative of ASMA, o Iniciativa Global del ASMA. Sin embargo, a pesar de que tiene tanto tiempo, se hizo un estudio para ver qué conocimiento tenían los médicos que asistían en un consultorio, sean especialistas o médicos generales, y nos encontramos con cifras muy tristes de que el médico desconoce por mucho lo que es el asma. Entonces, ¿cuál es el problema en el diagnóstico? ¿Por qué razón los médicos no hacen el diagnóstico? ¿Por qué razón se retrasa el diagnóstico o se dan tratamientos erróneos? Bueno, lo que pasa es que el médico en su formación, en la escuela de medicina, casi no recibe información de asma. Y más de las veces los mandan a hacer prácticas como estudiantes a hospitales, donde hay pacientes asmáticos hospitalizados, que eso es el fracaso de llevar un control. Si estuvieran controlados, no tienen por qué internarse. Y entonces, esas diagnósticas se pueden comprender muy fácil. ¿Cuál es la fisiopatología? O sea, ¿por qué razón el paciente asmático se pone mal de las vías respiratorias? Este es un bronquio normal, vean ustedes el calibre de ese bronquio. Este es un bronquio de un paciente asmático, pero que no está en crisis. Y fíjense cómo están más anchas las paredes de la mucosa o de la piel del bronquio, y la luz bronquial por donde entra el aire es estrecha, pero no es tan estrecha como cuando tiene crisis, que es este otro de acá. Este no solamente está inflamado, sino que el calibre reduce mucho y además se produce moco de manera muy exagerada y obstaculiza el paso del aire hacia los alveolos. Y eso es lo que produce un cuadro agudo o crisis asmática. La mayoría de los pacientes asmáticos pues tienen una historia familiar de que sus padres, sus abuelos, los primos, los tíos, etcétera, pues también tienen problemas respiratorios. En algunas ciudades, en algunos pueblos, les llaman el hoguillo. Y esto es muy interesante porque hay que enterarse bien que existen muchos diagnósticos erróneos. Y a los padres, los padres preguntan, oiga, ¿y tiene asma? Y los médicos le dicen, no, tiene bronquitis asmatiforme. ¿Y eso qué quiere decir? Así, pues como que ya casi asma, pero todavía no, no, no. La bronquitis asmatiforme, la bronquitis crónica obturtiva reversible y muchos otros nombres más que les ponen a los pacientes, eso es asma. Entonces, existe un mecanismo del por qué esa persona tiene crisis asmáticas o es asmático y básicamente es que tienen una carga genética a una persona que se le heredó esa carga y va a depender de los factores desencadenantes desencadenantes, que pueden ser que no reciba seno materno, que reciba alimentos raros de proceso, no naturales en el primer año de vida o que se exponga a animales, a veces también por infecciones, puede desencadenarse también la expresión del padecimiento, o sea, que tenga una crisis de asma. Y si es importante este tipo de alergia, ese tipo de alergia se llama atopia o hipersensibilidad tipo 1 y se puede notar con muchos datos clínicos. La marcha atópica es cuál es la secuencia que se va presentando y que por desgracia, pues no se hace diagnóstico. Y en esta es la caída tardía del ombligo. Se supone que un ombligo debe de caerse entre 5 y 8 días, pero si ese ombligo se cae a las 2 semanas o todavía peor, hay niños que se les cae el ombligo a los 3 meses, bueno, ese niño va a ser asmático hasta no demostrar lo contrario. Igualmente, también es de llamar la atención a algunos niños, desde muy pequeños, que tienen la lengua como si fuera un mapa, se le llama lengua geográfica, y entonces le preguntan a los médicos, ya andan para arriba y para abajo, y dicen, mira cómo tiene la lengua. Bueno, ese niño tiene atopia. Hay también manifestaciones de niños que vomitan, se les ponen rojos los cachetes, tienen problemas de la piel, se les tapa la nariz, se estornudan frecuentemente. Pues también esa es parte de la marcha atópica, o sea, de ese mecanismo que produce inflamación, incluyendo el asma. Entonces, en los cuadros agudos, que es como más fácil se identifica al paciente asmático, porque pues tiene dolor de cabeza, se le tapa la nariz, dolor de garganta, tiene tos, a veces le chilla el pecho, se le dificulta dormir, anda de mal humor, se siente débil o cansado, y viene la crisis en la que siente que se le aprieta el pecho, que le cuesta trabajo hablar, que le cuesta trabajo respirar, que le hace falta aire, y eso agudiza los problemas para poder dormir, y en ocasiones también escucha como un silbido en el pecho. Es diferente los pacientes que no tienen crisis, pero que son asmáticos, y entonces se viene un problema muy serio también, porque el paciente escolar asmático, pues tiende a ser muy sobreprotegido, como se enferma, como frecuentemente los papás tratan, y los abuelos sobre todo, de protegerlo entonces se alimenta mal, se vuelve sedentario, se divierte a base de pantallas, y todo eso le trae dificultades porque no tiene un desarrollo adecuado haciendo ejercicio y la mecánica de la respiración, y va a ser contraproducente. Y más adelante les voy a mencionar la importancia de la obesidad con respecto al asma. Entonces, ¿qué desencadena el asma? Pues prácticamente todo lo que vemos aquí, a veces algunas plantas, algunos hongos, mascotas, infecciones, las garrapatas del polvo, muy pequeñas que hay por todos lados, el humo del cigarrillo, el humo del cigarrillo tiene 4.000 sustancias tóxicas, y la contaminación, pues que desgraciadamente, nos estamos acabando el mundo natural, y lo estamos destruyendo para nuestra desgracia. Entonces, todos estos niños que no tienen diagnóstico, pues salen corriendo los padres a un servicio de urgencia, pues para que les den un tratamiento de rescate, como se llama, para que les abran los bronquios, los mocos que están espesos se licúen un poco más y faciliten la entrada de aire. Y eso es prácticamente lo que hacen. A veces lo hacen en su propia casa. Han aprendido a nebulizar a los niños, y a veces van a un hospital al servicio de urgencia, si le hacen exactamente lo mismo. Lo ideal aquí sería, ¿cómo podemos hacer que no llegue a la urgencia y no tenga crisis? Y bueno, vean ustedes por qué es importante que ustedes tengan información, porque el asma es un fallecimiento de primer contacto, eso quiere decir la medicina de consultorio. Realmente no tienen por qué llegar ni a los hospitales, ni mucho menos a la subespecialidad, es un paciente asmático. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues el reto es que el médico tiene que hacer un diagnóstico lo más temprano posible y de preferencia funcional. Hay que clasificar en qué condición está esa función respiratoria y plantear una estrategia de manejo con recomendaciones básicas. Básicamente mejorar su medio ambiente, mejorar emocionalmente a las personas también, darle medicamentos que se considere el médico que sean los adecuados, y enseñarle cómo va a hacer su control. ¿Y cuál es el objetivo del control? Bueno, hasta este momento, pues, que no tenga cuadros agudos, que no tenga que ir a urgencias, y que lleve una vida lo más normal posible. Ya veremos más adelante que hay objetivos mejores todavía. Entonces, en un consultorio, en niños mayores de cinco años, pues tiene que hacerse una historia clínica, tiene que preguntársele todos los cuadros respiratorios que ha tenido, pero sobre todo hay que hacer pruebas de función pulmonar. Básicamente existen dos para los niños de esta edad y mayores, que es la espirometría y la plufometría. Hay diferencias. Hablaremos de eso después. Entonces, si vamos a atender a ese paciente en el consultorio, ¿cómo podemos evitar que caiga en un cuadro agudo o crisis asmática y saber cuándo le tenemos que dar una terapia de rescate? El otro reto es, ¿qué va a pasar cuando no tiene crisis? Y entonces estamos esperando, ¿cómo lo vamos a controlar y cuáles son las metas? ¿Cómo es la manera que se puede dar cuenta? Y a pesar de que las guías internacionales tienen ya mucho tiempo mencionando acerca de cómo el diagnóstico del asma es bastante sencillo e involucra las pruebas de función respiratoria. Sin embargo, pues en nuestro medio no se hacen. Y toda la serie de decisiones para dar tratamientos en los diferentes estadios del asma para su control tienen que estar basadas con pruebas de función respiratoria. Y si se fijan, ¿qué es lo que pasa entre el diagnóstico y el tratamiento? ¿Cómo debe de ser que se dé el tratamiento de estos niños? Perdón, creo que me salí de la pantalla. Ah, caray. Creo que me salí de la presentación. Ahí estamos. Tiene que hacerse en base a las pruebas de función pulmonar. Entonces, se vuelve diferente cuando vamos al servicio de urgencias por una crisis. Y cuando vamos para que nos den el control del niño asmático o de un asmático, resulta que no le hacen pruebas de función respiratoria ni tampoco les enseñan cómo puede llevar el control para evitar una crisis. Entonces, hay varias preguntas obligadas. ¿Te hicieron una historia clínica y exploración completa al médico? ¿Te hicieron alguna prueba respiratoria? ¿Te explicaron de tu problema y las cosas relacionadas con el asma? Te explicaron qué debes de hacer y cuándo, cómo evitar los agentes alergénicos, qué debes de comer en calidad, cantidad y sin riesgo, evitar el sedentarismo, participar en la dinámica de la familia, escuela o grupos generacionales, hacer ejercicio físico, ejercicios respiratorios, que pueden ser con una terapia respiratoria o ejercitadores, pero también puede hacerse inflando globos. ¿Te indicaron cómo debes de utilizar los medicamentos y para qué son? ¿Te ofrecieron algún método de vigilancia, monitoreo o control? Bueno, pues esas deberían de ser algunos de los aspectos obligados que deberían de conocer las personas asmáticas o padres de hijos de asmáticos. Entonces, en la historia clínica, pues hay que preguntar qué número de embarazo corresponde esa persona a los embarazos que tuvo la mamá. Es muy importante porque conforme el primer embarazo tiene menos riesgos de manifestaciones atópicas, o sea, para alergias, que los siguientes embarazos. Y también cuentan los abortos. O sea, por ejemplo, dicen, no, yo soy el segundo hijo de mi mamá, pero tuvo cuatro abortos antes que yo. Ah, no, pues entonces eres el sexto. Y eso aumenta en mucho también el riesgo de tener problemas asmáticos. ¿Cómo naciste? ¿Si recibiste seno materno? ¿Al cuánto tiempo se te cayó el ombligo? ¿Si tuviste reflujo? Dos de cada tres niños asmáticos refluyen los primeros cinco a siete meses de vida de manera normal para ellos. ¿A qué edad empezaste con los problemas respiratorios? ¿Qué tan frecuentes son esos cuadros y qué tipo de tratamientos ha tenido? ¿Si tiene su peso, su talla y si hace todo lo relacionado a que le corresponde para su edad? ¿Cuál es el plan de manejo o control? Y bueno, ya hablando propiamente del control del asma, pues tenemos que hablar de que en todo lo que estamos buscando disminuir los síntomas, la medicación que está tomando, la actividad, hay que hacer pruebas de función respiratoria para evitar riesgos futuros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si uno de cada siete niños es asmático, pero también existe la posibilidad de que uno de cada cinco o uno de cada diez pueda tener el riesgo de hacer un asma grave o asma de difícil control, así le llaman. Pero existen algunos que a veces la dinámica emocional de cómo se maneja el asmático en su entorno, en su hábitat familiar, complica mucho la mentalidad y a veces hay asmas que se ponen muy graves y todo, pero son falsos, no son verdaderos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Y bueno, para evitar una serie de comorbilidades, decidimos hacer un estudio de niños diagnosticados en el Seguro Social en Veracruz como asma de difícil control y nos encontramos que esos niños de asma de difícil control tenían como característica que les daban tratamiento con antibióticos porque hacían cuadros febriles, infecciosos hasta dos por mes, en serias y les iban cambiando inhaladores y recibían terapia de rescate, pero no les habían hecho diagnóstico de rinitis y generalmente las complicaciones de la rinitis que es una sinusitis o pan sinusitis. Entonces decidimos darle a estos niños de difícil control un tratamiento a base simplemente de un spray nasal con una solución ionizada que se ha hecho en otras ocasiones y se ha visto la relación que existe entre la rinitis y el asma y nunca va a mejorar un paciente asmático sus pruebas de función respiratoria si no se mejora el calibre y la mejoría de la respiración nasal. Entonces en este estudio encontramos que con esa solución salina inmediatamente bajaron las infecciones tanto en hombres como mujeres de lo inicial que tenían bajaron al cuarto mes prácticamente desaparecer mejoraron las pruebas de función respiratoria tanto en la nariz como en los bronquio y como estos pacientes mejoraron con algo tan simple simplemente haciendo diagnóstico y proponiendo una terapia que podíamos demostrar que estaba trayendo un beneficio. Este es un medidor de flujo inspiratorio, se pone en la boca, se pide al paciente que cierre la boca y que jale el aire por la nariz lo más rápido posible, lo más rápido y fuerte posible. Y entonces se mide en litros por minuto. Esa fue una de las herramientas que utilizamos para este estudio. Y el otro, ya más conocido, es el flujómetro. Es un flujómetro para medir el flujo expiratorio máximo o mejor dicho debería de ser muy conocido. Por desgracia, muchas partes de la República ni siquiera lo conocen. No solamente los pacientes, no lo conocen los médicos. Recordemos que esto tiene 30 años de que se ha puesto como reglas naturales para el manejo de los asmados. Entonces, básicamente tenemos dos estudios de función pulmonar para niños escolares. Uno es la espirometría, que se necesita un equipo muy especial. Y el otro es la flujometría, que se necesita un dispositivo portátil, pequeño, práctico. Se puede llevar a cualquier lado y se puede hacer en cualquier momento. No así la espirometría. Y las recomendaciones para cualquiera de las pruebas de función respiratoria es no haber realizado ejercicio físico previamente al estudio, no haber tomado bebidas calientes o energizantes, al menos una media hora antes. Y estar lo más tranquilo posible. Esto es importante porque la cuestión emocional es algo muy importante en la respiración y repercute mucho con los pacientes asmáticos. ¿Qué es el flujo respiratorio? El flujo respiratorio es llenar los pulmones lo más que se pueda y a través del dispositivo soplar lo más rápido y fuerte posible. Esa columna de aire se va a medir qué tan obstruidos están los bronquios a la hora de la salida. El asma es el único padecimiento que produce un proceso obstructivo y que es reversible. Entonces, ese valor va a variar dependiendo del grado de obstrucción. Y lo podemos medir tanto con la espirometría, perdón, como habíamos dicho, o con el flujo respiratorio. Uno que necesita tecnología, un equipo y gente que lo puede interpretar. Y el otro que lo puede utilizar el médico, lo puede utilizar los padres del paciente o el mismo paciente. Es bastante práctico. Y prácticamente es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en ambos estudios? Esta es una respiración normal. Aquí jalamos el aire hasta que llegamos al máximo y luego lo sacamos con fuerza hasta este momento y lo empezamos a regresar para volver a inflar nuestros pulmones. Esto, el volumen expiratorio del primer segundo, es lo que equivale de la espirometría a lo que es el flujo expiratorio máximo. Y esta es otra gráfica de cómo se ve una espirometría normal midiendo el flujo expiratorio máximo. Y vean ustedes este tipo de gráfica que se hace. Esta es la normal y esta es la de un paciente asmático con un patrón obstructivo, como sucede en el paciente asmático. El diagnóstico, entonces, es bastante sencillo. Porque a veces dicen, llegan con el médico y le dicen, oiga, fíjese que mi hijo es asmático y por eso lo traigo. Ah, muy bien. Pero pues yo lo veo bien. Tráigamelo cuando le cueste trabajo respirar. No, no, no. No es necesario. A ese niño, sin ninguna molestia, se le mide el flujo expiratorio y luego de medírselo, se apunta. Y entonces, se le da un medicamento para abrirle los bronquios. Se le llama beta agonista a esto. Y ese beta agonista, al abrir los bronquios, va a mejorar positivamente. O sea, va a ser más alto el valor que va a tener después de 15 o 20 minutos de la aplicación del medicamento. A esa prueba se le llama prueba de reversibilidad. Y bueno, estos son los flujómetros con los que contaba yo cuando hice estos estudios. Estos son los valores de sanos a nivel del mar. Este flujómetro de haces, por desgracia, ya no lo hacen. Era muy bonito porque tenía una boquilla más grande y otra más pequeña. Pero esta boquilla del truzón se ajusta bastante bien para los de boca grande y los de boca pequeña. Y es bastante práctico. Aquí está un estudio que hicimos. Lo hicimos con 6,600 y tantos niños escolares. Y nos quedaron 1,398. Y con esos hicimos los valores de sanos aquí a nivel del mar. Comparado con otras experiencias, estamos un poquito más alto. Consideramos que esos valores un poco más altos son porque estamos al nivel del mar. Y otras experiencias que se habían hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, pues corresponden a cifras que están por encima, con mayor altitud y que tienen un impacto y una influencia con respecto al flujo expiratorio. Estos son los valores que hicimos. Ahí estamos. Estudiamos 1,398 sanos aquí en Veracruz y la zona conurbada. Sacamos estas fórmulas después de un procedimiento matemático que se llama regresión lineal. Y entonces calculamos con estas fórmulas cuánto debería de soplar un hombre o una mujer dependiendo de cuánto mide. Y con eso nos seguimos, perdón, con otros estudios. ¿Qué es lo que pasa? Esos valores de sanos, si lo comparamos con un paciente asmático asintomático, sin crisis, normal, sin ninguna molestia, pues vean ustedes, solamente está normal una quinta parte de los niños asmáticos. El resto de los niños asmáticos, pues tiene flujo expiratorio muy por debajo en grados variables con respecto, comparado con el normal. Y es explicable porque tiene un proceso inflamatorio que disminuye su calibre. También hicimos estudios para ver, pasaba si mediamos el flujo expiratorio parado, sentado, si la persona es gordita o flaquita. Y publicamos todo eso y vimos que había diferencias. Entonces, en esos pacientes asmáticos, que les decía, al compararlos con los valores de sanos, nos encontramos estas diferencias. Y tiene importancia porque mientras más bajo sea el valor, mientras más deficiente esté el asmático, pues el rango para hacer crisis es más pequeñito. No es lo mismo que sople 300, por decir algo, a que sople 100. Entonces, si va a bajar 10 o 15%, que es lo que se necesita para hacer una crisis, pues es menos de 300 que de 100. Entonces, también vimos qué es lo que sucede con pacientes ya en crisis. Lo primero es que hicimos una evaluación de lo que se hace en algunos servicios de urgencia. De esto lo hicimos en el Seguro Social. ¿Por qué? En el Seguro Social no se tiene un método clínico de evaluar una crisis asmática, sino ven que le cuesta trabajo respirar y no le miden el flujo expiratorio. Entonces, nosotros utilizamos una valoración de función respiratoria que se llama GUD. Se las voy a mostrar más tarde. Y al ingreso a esos pacientes tuvieron una crisis leve, este número de moderadas y no hubo graves. Pero, al medir el flujo expiratorio, vean ustedes la gran diferencia. Leve solo había 8, había 29 moderadas y 165 graves. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a la hora de evaluar, si no utilizan el flujo expiratorio, están evaluando mal al paciente y medio se mejora y constantemente vuelve a empeorar. Esta es la valoración de GUD. Es una valoración en la cual se toma en cuenta cianosis, que es la coloración azulada o violácea de la piel, principalmente los labios. Los tiros intercostales, que son los movimientos entre las costillas. La entrada o salida del aire. El chillido de pecho, que se le llama asimilancia. Y la función cerebral, si no está confundido, si no está agitado, etcétera, o en coma. Y se le da un valor a cada uno de estos y podemos clasificar clínicamente qué tanto tiene de dificultad para respirar. También nos encontramos en el seguro social que sigue con una práctica que se utiliza mucho y que no sirve para nada. Por ejemplo, hacer nebulizaciones con salbutamol y de exametasona. La de exametasona es un medicamento ya bastante viejo, muy conocido, pero de uso parenteral, no de uso inhalado. Entonces, hicimos un estudio en el que demostramos que no tenía ninguna utilidad. Sin embargo, se sigue utilizando. Y lo peor es que no sabemos cuáles son las repercusiones inmediatas o a futuro de haberlo recibido por vía respiratoria. Entonces, volvemos a lo que es el control de lo que recomiendan las guías internacionales. Y vean ustedes, siempre se antepone para la toma de decisiones y ajustar medicamentos, incluso la función respiratoria. ¿Y qué es lo que pasa? Que pocas veces, incluso con lo que hablan de clasificación, no, como no valoramos la función respiratoria, no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, no podemos ni siquiera darnos cuenta ni clasificarlo. Simplemente, pues, es asmático y no sabremos si está bien o mal controlado si le da una crisis. Entonces, utilizamos este flujómetro, que se llama flujómetro de truzón, y hay un semáforo, que se llama semáforo de Mendoza, para calcular la medicación del paciente y evitar que llegue a la línea roja, que es la línea de la crisis. Eso es un flujómetro normal y cómo se va a fundamentar la terapia. Nada más que esta es la recomendación que se hace del GINA, poner este semáforo de Mendoza de acuerdo a lo que debería de tener y no lo que tiene el paciente. Si no lo ponemos así con el sano, el paciente va a estar en mucho riesgo y tiene que recibir la terapia de rescate para evitar las crisis mucho antes de que se ponga mal. Por eso es importante la monitorización. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tomar el grupo expiratorio o el volumen expiratorio del primer segundo? Pues que nos dan una idea muy clara de qué es lo que está pasando con la obstrucción bronquial. El flujo expiratorio fatiga mucho menos que hacer una espirometría que se necesita más tiempo y más participación del paciente. El medidor pues es pequeño, sencillo, barato, se puede llevar a cualquier sitio y sirve a niños mayores de 5 años, hasta adultos. El mantenimiento pues es muy fácil, simplemente se limpia y se lava la boquilla con agua y jabón y la interpretación de los resultados también es bastante simple porque es visual. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, primero, para fines médicos, lo que el médico debería hacer no debería ser flujometría, sino espirometría porque el flujo expiratorio no da el resto de parámetros que se necesitan para evaluar la función respiratoria y que sí lo hace la espirometría. La sensibilidad también puede ser un poco menor en el flujo expiratorio que en la espirometría y a veces hay pacientes tramposos que encuentran una manera como de escupir y entonces tienen un flujo mayor que en realidad tienen. Se necesita de la participación y capacitación del paciente para que lo haga adecuadamente. El flujo expiratorio no informa de trastornos de bronquios más pequeñitos, sino de los bronquios medianos y grandes. Y se necesita pues que el paciente compere, eso es lo más importante. Esto es un gráfico, existen muchos, pero este es un gráfico que estamos poniendo por días, aquí están marcados los días, uno, dos, tres, etcétera, y estamos marcando tres zonas, mañana, tarde y noche, y entonces cuando le pedimos al paciente por día que se tome el flujo expiratorio en la mañana, luego en la tarde, luego en la noche, durante todos los días, y si unimos esos puntos del valor que tuvo, pues se va a hacer un gráfico. Esta línea roja está poniendo cuando es peligroso ese flujo expiratorio y que va a necesitar terapia de rescate. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese paciente? Si bajó aquí a la línea roja, terapia de rescate, y le marcamos que ese día, con una cruz, tuvo terapia de rescate, es mucho más fácil decir, en este mes, por ejemplo, en este caso de este gráfico, pues tres veces en este mes, tuvo necesidad de rescate. Y también podemos agregar qué fue lo que pasó, de esos factores, pues se asoleó a la playa, se mojó, no sé, algo que sea importante y que se pueda correlacionar con este descenso del flujo expiratorio. Después de esas cuatro semanas viene la herramienta, la segunda herramienta del control del asma, que es el cuestionario del control del asma. Y trae cinco preguntas, hay de muchos tipos, aquí hay otro cuestionario, es exactamente el mismo, y yo utilizo este. En el cual, ponemos la fecha, el nombre del paciente, y hay cinco preguntas, con cinco posibilidades de respuestas. Dicen, en las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia su asma impidió realizar sus tareas habituales en la escuela? Como ustedes tienen un gráfico, pues ven. Y entonces, las calificaciones son siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Y le ponen la calificación que ustedes conocen, y así el resto de preguntas. Cuando se termina, se suman, y si saca 20 o menos, pues no está controlado. Si saca entre 20 y 24, pues está en vías de control. Pero si saca 25, pues quiere decir que está controlado. Entonces, de esa manera, tenemos una herramienta objetiva con el flujo aspiratorio, y una herramienta subjetiva, de acuerdo a ese cuestionario, para evaluar cómo va nuestro control del asma. Y bueno, el control del asma, pues debe de ser medidas, algunas cosas, y se involucran, no solamente los medicamentos, sino la actitud personal, la dinámica de familia, enseñarle al paciente, las pruebas de función respiratoria, hacer ejercicios respiratorios, el ejercicio. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, deberíamos de preguntarnos, según lo que dice la OMS, algunas preguntas básicas. ¿Quién debe de atender a los asmáticos? ¿Quién es el médico que debe de atender a los asmáticos? ¿Y solo importa lo que dice la OMS del asma grave? No, no, no. También el asma leve. Es importante. ¿Por qué no hay programas internacionales, nacionales, estatales o locales? Un programa del asma. Hay para todos. Hay para los diabéticos, para la gente con SIDA, para, en fin, hay un montón de programas. Y no hay un programa para asmáticos, que es la segunda causa de enfermedad crónica en México. Entonces, y además, ¿qué sabemos? ¿Y qué hacemos con el medio ambiente? La salud pública, la dinámica social, estar angustiado que nos van a asaltar, nos van a matar, que hay una balacera. Todo eso repercute en el asma por factores emocionales. Entonces, debemos de tener una visión un poco más amplia y entender para poner soluciones más congruentes acerca del control del asma. Entonces, ¿qué logramos con la monitorización del flujo aspiratorio y el cuestionario del control del asma? Pues primero, clasificar al paciente y protegerlo de que no haga cuadros agudos o que empeore. ver qué casos son inestables aún a pesar del tratamiento. Si hay una carga emocional, escolar, de bullying, etcétera, pues, tratar de disminuir la cantidad de medicamentos de rescate o que no los use. O sea, mientras más use una terapia de rescate, menos controlado está. Si estuviera controlado, no tiene necesidad de tener terapia de rescate. Y luego de ahí, pues, con eso podemos evaluar si es necesario aumentar dosis, si es necesario cambiar de medicamento, si ya podemos retirar algunos medicamentos, sobre todo corticoides, si estamos adecuados en la técnica para la introducción de los medicamentos y ver si ese paciente tiene además otras enfermedades que no permiten que mejoren. Entonces, cada vez que se habla de asma, buscamos quiénes son los líderes de opinión y entonces nos llevamos una desagradable sorpresa. La mayor parte de los líderes o de los que hablan de asma son alergólogos o si no, neumólogos. Es la mayoría. Y yo diría, bueno, ¿y cómo saben del asma siendo un padecimiento de primer contacto si ellos hicieron una especialidad hospitalaria en el segundo o tercer nivel? ¿A qué no importa qué dicen los pediatras o otras especialidades, principalmente el médico general, el psicólogo, hasta la trabajadora social debe de aportar o la nutrióloga a los mismos padres de familia aportar información para entender mejor un padecimiento que se debe de diagnosticar, tratar, controlar y rehabilitar sin necesidad de ir a un hospital. O sea, ir a un hospital pues es el fracaso de no haber hecho todo esto. entonces estamos en un mundo desigual, estamos en un mundo incoherente de grandes abismos económicos, filosóficos y de oportunidades en el que nos vamos acabando poco a poco el único hogar que tenemos en el universo que nos corresponde a todos pero parece ser que a la gente o a alguno ¿verdad? no contribuyen a que cuidemos nuestro hogar. Pues empecemos por nosotros mismos por evitar el humo del cigarro, quemar cosas, utilizar cosas que vayan a afectar la respiración y que pueden generalmente son tóxicos principalmente el humo del cigarro. Por desgracia en México se han quitado una serie de programas muy importantes con respecto a la salud mental y ya hemos hecho de manera natural en las enfermedades no solamente crónicas sino en la vida social y de todos los días enfermedades sociales que nos hemos acostumbrado a vivir simplemente porque no tenemos una orientación. Enseñan a los niños a tirarse al piso y protegerse en el caso de tiroteos hemos enseñado hay padres que enseñan a los niños a insultar a golpear a otros en fin debemos de tener más conciencia que las enfermedades crónicas todas ellas la diabetes hipertensión el asma la obesidad hay que ver cómo está la salud mental y bueno sabemos que aquí en México somos el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial y precisamente los niños con obesidad es una enfermedad es una enfermedad inflamatoria igual que el asma y va a verse repercusiones muy serias si tomamos decisiones equivocadas en la infancia para la adultez o después de la cuarta década de vida por ahí de los 45 años se van a empezar a cobrar las facturas en cuanto a la calidad de vida entonces ¿en qué concluimos? el asma es muy frecuente es causa de mortalidad muy baja y debe de ser atendido por cualquier médico sobre todo médico general o médico pediatra o médico internista en el consultorio las herramientas para el control tanto el flujo respiratorio como el cuestionario del asma pues han demostrado que no solamente son importantes para evaluar al paciente sino evaluar el tratamiento y fijarse en metas a futuro para una posible rehabilitación funcional y entonces es muy importante esto porque pues primero tenemos que modificar la visión de las escuelas de medicina y hacer médicos que aprendan a tratar asmáticos en un consultorio no en los hospitales hacer una especialidad médica no es garantía de que saben que se tiene que hacer en un consultorio la investigación y presentación de casos nacionales regionales etcétera esa es la verdadera medicina nacional por desgracia somos copiones y nada más decimos lo que hacemos en otros países y se hace de manera compulsiva creyendo que eso es lo que nos conviene a nosotros se necesitan pues oír a los padres a ir otras experiencias otras opiniones y ojalá en algún día pues aquí en México o en Veracruz o en cualquier ciudad exista la conciencia y la voluntad de hacer un programa para el asmático y ojalá y en un futuro que estos niños que ahora usan inhaladores no pueden tener una vida normal pues tengan sus mascotas se muestren felices vayan a la escuela sin limitaciones claro con el COVID pero sin limitaciones ni de bullying ni de problemas porque el asma es una de las enfermedades que causa de excepción escolar y muy baja asistencia porque como constantemente se ponen mal pues los niños ni aprenden igual ni asisten a la escuela de manera regla eso tiene repercusiones sociales culturales educativas etcétera no solamente respiratorias pues mi parte es todo y no sé si tengan ustedes alguna pregunta o duda que quieran comentar hola doctor si este gracias por la por la charla muy interesante muy constructiva este yo si tengo unas unas preguntas que hacer este usted tocó el tema de la espirometría hable abre tu tu cámara por favor Gamaliel ahí no estamos yendo no ahí está este tocó el tema de la espirometría no y de aquí me nacieron algunas este algunas dudas por ejemplo un asmático controlado con qué frecuencia sería bueno hacer una espirometría si es que es necesario y esto necesita una orden médica o simplemente es ir a la institución que lo que lo realice y simplemente me la tomo y ya lo que el técnico o doctor este determine ahí digo está bien está mal mi nivel con qué frecuencia sería bueno no esté uno controlado no es uno controlado con qué frecuencia sería bueno hacer una espirometría considerando bueno usted sabe lo que es mi caso este tener una una asma controlada gracias a ahorita está controlada pero llevar ese tratamiento y otra cosa por ejemplo en caso de que haya algún algún ligero malestar que empiece a sentir que que el asma a lo mejor está haciendo algún tipo de chaque sin necesidad de tener que recurrir al salbutamol o algo así por el estilo me tomo mi mi este mi flujo respiratorio y veo que que está bien no está en niveles incluso aceptables pero siente esa molestia que podría ser este sería un ataque de asma o sería otro tipo de situación que se está confundiendo con mi asma que podría ser posible bueno hay que tomar en cuenta que bueno primero contestándote acerca de la frecuencia de la de una espirometría va a depender de cómo el médico que tiene tu historia clínica y que debe de evaluar tus comorbilidades y la edad porque no es lo mismo hacer una espirometría tú debes de tener menos de 40 años al andar en la tercera década de vida ¿no? ¿qué edad tienes? aún aún estoy en los 36 bien ahí acerté todavía estás en un rango en el que el asma en las las personas de tu edad se vuelve bastante estable bastante estable estoy hablando más del 90% de los pacientes y también tiene que ver mucho qué fue lo que pasó cuando eras niño los tratamientos que tuviste si fueron adecuados y te ayudaron para evitar repercusiones a futuro de hecho lo que se hace bien o mal en la infancia se va a notar se va a notar después de los 45 años que es cuando los pulmones empiezan a envejecer entonces el que a ti te vean bien y que tengas espirometrías normales sin molestias yo diría que a la mejor para cuestión de control yo te recomendaría hacer una espirometría por año y escogería un mes que sea crítico para ti generalmente septiembre y octubre son críticos aquí en Veracruz el tiempo de agua de humedad y cuando entran los nortes sería un buen momento sin embargo si tú has estado estable quiere decir que te controlaron de niño y que vas a tener un buen pronóstico y va a depender de la calidad de la espirometría sobre todo el volumen respiratorio forzado del primer segundo si tú estás por arriba del 80% del predicho tienes un buen pronóstico porque a partir de los 45 años que va a empezar a envejecer de tus pulmones como los de todos irremediablemente el flujo respiratorio va a ir bajando en todas las personas incluso no asmáticas y va a depender de la actividad si tú no tienes una actividad de ejercicio si tú no tienes tu peso si tú fumas si tú te expones a cosas todos esos son riesgos muy importantes para que tu flujo respiratorio vaya bajando con mayor rapidez y entonces van a presentarse algunas molestias y va a repercutir en tu calidad de vida la calidad de vida es básicamente qué comemos qué tanto respiramos y qué tanto nos movemos y entonces de nada sirve por ejemplo personas que tienen 80 años si tiene 80 años sí pero necesita oxígeno una silla de ruedas que le den de comer etcétera y hay personas que tienen 90 años y andan para arriba y para abajo y hablan por ellos mismos y son autosuficientes entonces cuál es la calidad de vida que quieren yo lo resumiría en el caso de los asmáticos que tienen que hacer mucho ejercicio mucho ejercicio mantenerse bien hidratados y checarse como en tu caso al menos cada año esa sería mi recomendación desgraciadamente conforme se avanza en la edad muchos niños yo creo que la mayoría de la población eran mucho más delgados en la etapa infantil y de juventud y cuando hasta la gente dice mira ya embarnesió o sea eso quiere decir ya empezó a engordar entonces la gente incluso aquí en México la gente delgada es panzona o sea parece una cuerda con nudo este ¿por qué? pues porque hace poco ejercicio entonces actualmente se tiene que hacer mucho ejercicio para mantener el tono muscular que en un estudio muy reciente canadiense se acaba de demostrar que el mejor dato de calidad de vida es el tono muscular y tiene mucha lógica porque para hacer cualquier cosa pues uno tiene para poderse levantar caminar y todo tiene uno que tener fuerza en el músculo muy bien no sé si eso haya contestado tu pregunta o si tienes alguna otra no si si la contesto muy mucho doctor gracias muchas gracias Gamaliel Adela tú quieres preguntar algo yo tengo ahora sí que antecedentes familiares en mi caso mi abuelito era asmático y este y él sí ya pues a sus 97 años ya presentaba como que bastante dificultad para respirar caminaba y se se agitaba entonces pues en mi familia solamente fue él y pues yo yo ahorita afortunadamente sí tengo ya varios años con mi asma creo que yo controlada porque no he necesitado ningún otro medicamento hace unos meses hace como nueve meses más o menos me hizo una espirometría y la doctora porque está yo diagnosticada con asma pero no había ningún este estudio que lo avalara yo siempre los síntomas y siempre en el me da mi sabutamol o mi ketotifeno y ya entonces este yo quisiera saber qué probabilidades o o cómo podría yo saber si por ejemplo yo si lo heredé ahora a mi bebé porque ella pues no ha presentado me tendría que esperar hasta que tenga síntomas o o ese le va a ver o no sé o cree que no haya probabilidades de eso es tu primer bebé es mi primer bebé sí y tu marido es asmático no en este caso no o sea tu niña cuando nació tenía un 45% entre 42 y 45% de posibilidades de desarrollar eso se puede calcular en las mendelianas y luego de ahí va a depender si le diste el pecho como había si se ha enfermado qué edad gestacional tuvo cómo nació pero yo te diría que conforme pasa el tiempo el paciente asmático que va a ser grave y de difícil control empieza muy tempranamente y muy constantemente eso no es garantía generalmente el primero tiene muy baja posibilidad y se va incrementando esa posibilidad conforme vengan los siguientes embarazos o sea va a tener más riesgo el segundo va a tener más riesgo el tercero sin embargo también hay una ventaja que pues tú no sabías nada de ser mamá y ahora estás aprendiendo así es que viene un segundo niño y saca ventaja porque ahora tú sabes cómo manejarlo cómo llevarlo y entonces se compensa pero sí existen muchas posibilidades de que tu niña sea asmática igualmente tú te ves muy joven yo creo que vale la pena que te hagas tu espirometría anual y el tratamiento con salbutamol no es un tratamiento en realidad es un rescate es simplemente cuando tienes un cuadro agudo a lo mejor necesitas ver checar cómo está tu peso tu talla y si encuentras un médico que mide el flujo inspiratorio que ya vimos que es muy importante no puedes tener una buena función respiratoria si tú la respiración empieza en la nariz y si tú respiras mal por la nariz y respiras por la boca pues tienes factores de riesgo para estar irritando el interior pronto si tú mejoras tu respiración a sal pues vas a mejorar tu respiración bronquial sería mi contestación ojalá te haya resuelto tus dudas y bueno ya llegamos al tiempo así es que agradezco mucho el favor de su asistencia y su atención y solo me resta decirles que espero que en breve nos podamos reunir tenemos pensados hacer unos talleres híbridos eso quiere decir presenciales y grabar ese taller para que después lo puedan ver en nuestro canal de youtube médicos unidos por méxico muchas gracias a todos y hasta pronto hasta pronto doctor gracias por la invitación estamos esperando más gracias doctor estuvo muy muy completa su información con todo gusto Adela muchas gracias hasta pronto gracias